Para saber dónde ir y cuáles son los lugares más interesantes, los visitantes de Madrid disponen de una amplia red de oficinas de turismo estratégicamente situadas, en lugares céntricos y de gran afluencia ciudadana. En ellas, una plantilla de profesionales, expertos en turismo e idiomas, atiende personalmente al turista facilitándole una información detallada sobre la oferta turística y cultural de la ciudad, mediante folletos, planos y horarios. También se dan respuesta a todas las consultas que se realicen por teléfono o correo electrónico. La oficina principal es el Centro de Turismo de Madrid, situado en la Casa de la Paradería de la Plaza Mayor y abierto de 9 y media de la mañana a 8 y media de la tarde, todos los días del año. El centro cuenta con seis puntos de acceso a Internet, donde puedes consultar esmadrid.com, la página web desarrollada por la empresa municipal Promoción Madrid. Este portal turístico proporciona también una serie de interesantes servicios tecnológicos que ayudarán al visitante a moverse por nuestra ciudad. Por ejemplo, la posibilidad de poder descargar en tu teléfono móvil más de 180 páginas de información o un plano de la red de metro madrileña con localizador de estaciones y de trayectos. Los otros puntos de información turística con los que cuenta la ciudad de Madrid están repartidos por el centro de la capital y por las terminales con más afluencia de viajeros. En las plazas de Callao, Cibeles, las inmediaciones del Museo Reina Sofía, la nueva terminal 4 del aeropuerto de Barajas y en las estaciones de ferrocarril de Puerta de Atoche-Chamartín, se podrán localizar establecimientos atendidos por personal turístico especializado, identificado por el color naranja de su uniforme. En las oficinas de turismo se puede solicitar cualquier información sobre Madrid en siete idiomas. Son el punto de referencia ideal para cualquier visitante de Madrid. Recuerda, toda la información turística de Madrid la tienes en www.esmadrid.com. www.esmadrid.com.